Niños dorados Sueños del barro al llover La luz, la piel Vuelan los ojos Duermen los rostros al llover La ley, la ley Pa' tu jardín El dulce camino del llanto Pa' tu jardín Y el corazón Mordiendo con hambre El desgarro Vaya a mi Pa' tu jardín Besos clavados Sobre los huesos sin paz ¿Quién grita allá? Como el silencio Que se destiñe al volar ¿Quién llora atrás? Habrá que ver La luna en un pico de lanza Pa' no caer Pa' no perder Ni el quicho en la lluvia Ni el alma que va a llover No más te arder No más te arder No más te arder Pa' tu jardín El dulce camino del llanto Pa' tu jardín Y el corazón Y el corazón Mordiendo con hambre El desgarro Vaya a mi Pa' tu jardín Vaya a mi Don Oswaldo Vaya a mi Pa' tu jardín Gracias.